Dios te bendiga, mi nombre es Denise Rodríguez y es para mí un privilegio poder darte la bienvenida a este nuevo devocional de Floreza en Línea dirigido por el Discipulado de Mujeres de la Iglesia de Dios Central en San Antonio. Yo nací y crecí en un pequeño pueblo en México y cuando llegó el tiempo de entrada a la universidad tuve que mudarme a una ciudad más grande para poder estudiar la carrera que yo quería. Recuerdo la primera vez que pude ir a mi casa de vacaciones, llevaba seis meses sin visitar a mi familia y estaba tan emocionada de volver que dediqué todo el viaje a pensar en todas las cosas que haría en ese tiempo de vacaciones. En mi lista mental estaba por ejemplo pedirle a mi mamá que cocinara mi platillo favorito, levantarme tarde, dormir tarde, visitar a mis amistades, leer un libro, ver televisión, etcétera, etcétera, etcétera. La primera mañana que pasaba en casa mi mamá entró a mi cuarto muy temprano y me dijo, Denise, ¿tú crees que naciste para servir o para ser servida? Yo contesté, para servir, muy orgullosa por cierto de que estaba dando la respuesta teológicamente correcta. Entonces mi mamá me dijo, muy bien, si naciste para servir, levántate y ponte a limpiar la casa. Hay mucho que hacer. Está claro que Jesús fue nuestro máximo ejemplo de servicio y estableció un estándar que sus discípulos tenemos que llenar. Cualquiera que tenga como meta parecerse a Jesús tiene que desarrollar inevitablemente una vida de servicio. De hecho, para ser más enfáticos podemos afirmar que el estilo de vida de una persona cristiana debe caracterizarse precisamente por su servicio. En el capítulo 13 de Juan podemos leer la historia completa acerca de la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de la paz. En la primera escena encontramos a Jesús haciendo la inusual tarea de lavarle los pies a sus discípulos. No fue un acto aleatorio que sucedió por casualidad. De hecho, todos y cada uno de los detalles que suceden durante el lavatorio de pies fueron planeados con un propósito específico. Y es que Jesús como buen maestro entendía la importancia de enseñar con el ejemplo. En este caso nos enseñaba las características del servicio. Primero nos muestra con su ejemplo que servir es un acto de amor. En Juan 13 versículo 1 dice, era el día antes de la fiesta de la pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al padre. Mientras estuvo en el mundo siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Notemos como este versículo dice, en esta ocasión mostró su amor al máximo. El enfoque no es sólo en el hecho de que Jesús les lavaría los pies a sus discípulos, sino que él estaba a punto de ofrecer su vida misma en servicio para salvación de los demás. Por eso es que Mateo 20, 28, Jesús declara que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida para rescatar a muchos. Eso es simplemente servir por amor. En segundo lugar, Jesús nos muestra que servir es un acto voluntario. Juan 13, 4 dice, mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente. Empezó a lavarle los pies a sus seguidores con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús deja de comer y se levanta para servir a sus discípulos. Dejó de atenderse a sí mismo para empezar a atender a los demás. Nadie lo obligaba, como tampoco nadie lo obligaría a morir en una cruz. Él nos estaba mostrando, además de que el servicio es voluntario, también el servicio requiere el mayor de los sacrificios, que es el morir a mí mismo, el morir a mis deseos y el morir a mis comodidades. Es caminar la milla extra. Es darle tu abrigo y tu capa al más necesitado. Es dedicar tu tiempo, tu energía y hasta tu dinero para ayudar a otros. Es rendirse por completo a la voluntad de Dios y encontrar plena satisfacción en ello. En pocas palabras, servimos porque queremos hacerlo. En tercer lugar, nos muestra con su ejemplo que servir requiere despojarse. Jesús no se aferró a ningún tito. En Juan 13 del 12 al 16 dice, cuando terminó de lavarnos los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo, entienden lo que les hice. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, así que ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que traten a los demás como yo los he tratado a ustedes. Les digo la verdad, ustedes ya saben que un siervo no es superior a su amo y que ningún mensajero es más importante que el que lo envió. A los discípulos les parecía sorprendente que una tarea realizada y considerada únicamente para los esclavos viniera a ser hecha por Jesús. No era la primera vez que Jesús les hablaba acerca de la importancia de servir. De hecho, una y otra vez les repitió, si alguien quiere ser grande debe empezar a servir, debe servir primero. Pero él demostró que la humildad es la base del servicio. Nadie puede servir a Dios con arrogancia, soberbia o intenciones de control sobre los demás. Miguel Núñez dice que en realidad la palabra humildad significa fortaleza bajo control. En Filipenses 2 del versículo 5 al 8 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verdadero siervo no tiene nada que perder ni nada que ganar. El verdadero siervo está haciendo simplemente el trabajo que le corresponde. El siervo humilde es el que no se avergüenza de ninguna de las tareas que le toca llevar a cabo. No busca la admiración pública ni el reconocimiento ni título o posición de liderazgo. Realiza de hecho cualquier actividad con gozo porque sabe que lo hace para agradar a Dios y no a los hombres. Por último este pasaje que estamos leyendo en Juan 13 nos indica que el servicio debe ponerse en práctica. En el versículo 17 leemos, ahora que entienden lo que es servirse unos a otros y lavarse los pies unos a otros, Dios los bendecirá si lo ponen en práctica. Ahora que ya hemos entendido lo que significa servir unos a otros, debemos ir y ponerlo en práctica. Debemos aceptar con humildad y dedicación nuestro llamado a ser siervos, de la misma forma que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Jesús nos está dando el ejemplo y nos dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Cuando mi mamá entró a mi cuarto aquella mañana de diciembre, no solamente cambió todas mis expectativas de las vacaciones y rompió de un dos en un dos por tres toda la lista de placeres que tenía planeadas, sino que me obligó a pasar de la teoría a la práctica en un instante. Tuve que dejar de jactarme de mi vasto conocimiento del tema del servicio para finalmente empezar a ejecutarlo. Por lo tanto, debemos aprender a sacrificar nuestros deseos y comodidades. Debemos dejar de buscar títulos y reconocimientos trabajando con humildad y sobre todo debemos mostrar el amor de Dios a través de servir a los demás. Es mi oración que nuestro deseo de servir se convierta en una prioridad para glorificar a Dios y para mostrar al mundo el incomparable amor de Cristo. Pasemos de la teoría a la práctica y seamos un ejemplo de servicio para los demás de la misma manera que Cristo lo fue para nosotros. Dios se bendiga. Amén.